¡Hello, gente guapa! Bueno, hoy vamos a hacer un pan relleno de lasaña. Es muy fácil. Cortamos el pan, le sacamos la corteza y con mucho cuidado sacamos toda la miga que podamos. Con un bowl vacío nos ayudamos y hacemos espacio. Lo forramos con aluminio, un poco de manteca derretida, sal, pimienta, perejil y ajo. Mezclamos todo y empezamos a pincelar todo nuestro pan por dentro. Ahora sí, feta de jamón, fetas de queso, un poco de salsa boloñesa y así repetimos nuevamente los pasos hasta el final. Coronamos con un poco de queso negra por arriba, perejil picado, ponemos la tapa de pan y envolvemos con aluminio y mandamos a gratinar a horno fuerte 25 minutos. Mientras tanto yo pienso un par de boludeces sin encontrar el amor. ¡No! ¡Ahí ya está! ¡Qué maravilla ese pan! Yo ya estoy listo para el bailando, soy cocinero, actor, periodista, lo que quieras. Llegó el momento de degustar la parte más importante de todo video de cocina. Esto es espectacular, riquísimo, crujiente, barato, fácil. Nada, rendidor. Hacelo y después me contás. Nos vemos la próxima.